Nadie mejor que los propios ganaderos del Valle de Carranza para contarnos lo que están viviendo, para contarnos este problema. Así que hasta allí nos vamos ya en directo con Imanuela Arevalillo, Arracha al León. Arracha al León, porque como bien decía Leire, han estado a escasos metros de las casas de los vecinos de aquí de Carranza y estoy con a editora, a editora, Arracha al León. A Arracha al León. Te iba a decir, porque en tu caso la oveja la mató a escasos metros, al lado de tu ventana. Al lado de la ventana donde duermo, justamente al lado de la ventana donde duermo, allí la mató. Y ahora uno de los miedos es que se esté acercando tanto a las viviendas, ¿no? El problema que tenemos es que está bajando a los barrios, que ya no es que ataca en el monte, que baja a los barrios donde viven las personas. Claro, baja aquí, y en concreto, por ejemplo, estoy aquí con Virginia también, que es otra de las ganaderas afectadas. Virginia, tú has tenido que guardar las ovejas por vida de lo que pueda pasar a la noche. Sí, sí, todas las noches están guardadas. Aquí no tengo perro, pero por eso las guardo. ¿Las tienes que guardar? Porque con este tiempo tranquilamente en la calle podrían estar. Tranquilamente pueden estar en la calle, sí. Y luego además, tú te dedicas, tienes 250 ovejas, ¿fue a por un carnero? Fue a por un carnero, sí. No lo mató aquí exactamente, pero a un kilómetro de aquí le mató. O sea que está por el valle de Carranza tan tranquilo. Está por el valle y está matando día sí y día también. Porque claro, decíamos que nosotros justo estamos con una representación un poco de los ganaderos de esta zona. El valle de Carranza es mucho más amplio, pero en este barrio en concreto ya son 20. Eso es, eso es. Y como tú has dicho, en diferentes puntos de lo que es Carranza, está matando continuamente. Claro, está matando continuamente. También, Anne, para que en casa se hagan una idea, el lobo es capaz de ir, a la hora de buscar comida, hasta 80 kilómetros de distancia para poder conseguirlo. No es una distancia corta. No, no, no. Puede recorrer un montón de kilómetros en toda la noche. Puede ponerse de un punto a otro, vamos, en toda la noche. En toda la noche, que por ejemplo, ha podido llegar a muchísimas casas de estos vecindarios y por eso nosotros hemos querido recorrer a diferentes afectados de los que hemos podido encontrar por aquí, por el valle de Carranza, y esto es lo que nos contaban. Desde hace varios meses, una loba y sus dos crías tienen en vilo a todos los ganaderos de Carranza que ven como cada semana atacan a sus rebaños de ovejas. David, el lobo está aquí al lado. Sí, aquí mismo, veis el monte, hay a 150 metros o 200, hay unas cuevas y de ahí sale siempre que se ha visto y baja ya hace cuatro días, a las 12 del mediodía, ha venido a matar una oveja, ha comido lo que ha podido y se ha marchado. Y el sábado a la tarde le vi yo a 30 metros de esa alambrada. ¿Viste el lobo por aquí cerca? Sí, sí, bajé a buscarlas y las ovejas ya estaban nerviosas. Entonces alumbré con la linterna y vi dos ojos, me acerqué y entonces ya al acercarme vi el bulto y que era él. Tito, en tu caso, la loba, ¿cuántas ovejas ha matado? Ha mordido tres y se han muerto dos. Me avisó un vecino, vino a mi casa y me dijo, oye, Edorta, vete a donde tienen las ovejas que hay dos que están mal echadas, la verdad que estaban de espaldas hacia la carretera. Entonces yo bajé y me encontré con el percal, estaban matadas y comidas, lo que es el pecho y todo lo demás. Y yo cuando lo vi dije, no, este perro no ha sido. Teníamos mi Aita y yo unas cabras, 25 cabras, y hemos decidido venderlas porque al final están matando a todos los vecinos. Nosotros tenemos un perro mastín, pero tarde o temprano las va a matar. También tienes avestruces y hay un poco de miedo, ¿no? Sí, las tenía antes libres por toda la campa y ahora las tengo aquí cerradas porque no sé hasta qué punto el lobo me puede matar un avestruz. Y además, la oveja que mató la mató aquí al lado. Sí, ahí mismo cruzar un riachuelo que pasa por ahí y al otro lado del río tenía yo las cabras aquí con el perro mastín, le dio igual. ¿Qué has tenido que hacer para evitar que siga pasando? Pues cerrarla en el casete que tengo y después ponerle el pastor para el eléctrico para que no, a ver si no entra. Es decir, has tenido que guardar aquí todas las noches las ovejas, a cal y canto. Sí, sí, todas las noches. Tú estás aquí durmiendo y el lobo está aquí a la noche. Sí, está aquí al lado de casa. Alguna noche va a entrar a dormir conmigo. Una situación a la que por el momento no se le ha puesto solución y van pasando las semanas con pérdidas cada vez más numerosas. Bueno, pues son algunos de los testimonios de los afectados que hemos recogido. Seguro que hay más, cada uno con su propia historia, pero lo decías tú mismo y Manol Arevalillo en el vídeo. De momento no hay solución porque, claro, al lobo especie protegida no se le puede dar caza. ¿Qué medidas tienen previstas estos bases retardas, estos ganaderos? Claro, pues se lo vamos a preguntar a Edorta porque, ojo, hay que aclarar que ahora se acerca el invierno, es decir, en el monta y menos comida, puede que se acerquen más todavía los lobos a esta zona. No sé si hay alguna solución, ¿tenéis pensado alguna solución? Nosotros, pues cerrar por las noches, como seguimos haciendo, y que la solución nos la busquen las administraciones. Buscar una administración de cara a la diputación, ¿no? De cara a la diputación o gobierno vasco a quien le compete. Total, al final, nosotros, las ovejas son nuestras. Si causan algún problema, la solución la tenemos que buscar nosotros. Si los lobos son de ellos, que lo busquen ellos. Pues esperamos a que busquemos alguna solución. También, Anette, quería confesar, porque me ha parecido curioso. Por ejemplo, Virginia les tiene puesto aquí a las ovejas música, radio, para que el sonido de las personas le pueda ahuyentar a los lobos. Pero, claro, muy efectivo tener una radio puesta durante todo el día tampoco es una solución. Milla Esquer, ganaderos y ganaderas, por atendernos ahora en directo, Anette. Y esto es lo que tenemos aquí por el momento. Bueno, pues música, Esquerri Casco y Manuela de Balillo, gracias a todos los aceptados que han formado parte de este directo. Vamos a buscar, precisamente, respuestas. Piden respuestas ellos a la administración. Vamos a conectar ahora mismo en directo con Andrés Illana, miembro de Ecologista Marchan. Andrés, supongo que has escuchado todo lo que dicen los baserritarras de la zona del Valle de Carranza. Han hecho todo tipo de cosas, aves, truces, perros mastines. Les tienen a los rebaños a buen recaudo con música para ahuyentar un poco a esos lobos. Entonces, ¿qué medidas se pueden tomar? ¿Qué más medidas se pueden tomar? Porque, claro, lo de cazar al lobo, esto sí que no. Sí, bueno, yo creo que lo primero, yo creo que hay que quitar dramatismo al hecho, no al hecho de que los lobos estén matando ganados, sino al hecho de que el lobo se está acercando a las casas. Parece que el lobo es un, bueno, que estamos hablando de hombres lobos más que de lobos, ¿no? Los lobos siempre han vivido cerca del hombre, lo que pasa es que los tenemos idealizados, que viven en las zonas altas y tal. Los lobos viven en cualquier sitio, en Valladolid se están criando en brigales, en maizales. O sea, los lobos se adaptan perfectamente a vivir cerca del hombre y nunca ha pasado nada. Y son muy poquitos los casos documentados en el mundo, en todo el mundo, donde los lobos hayan atacado a las personas. Me ha parecido un poco exagerado estar dramatizando porque tenemos tres lobos en Euskari, ¿no? O sea, es una cosa... Bueno, en cualquier caso, Andrés, entenderás que para todos estos ganaderos, ellos mismos han contado sus historias, sus testimonios, toda esta presencia, la presencia de estos lobos, ya sea uno, dos o tres, supone un problema. Se han comido, lo hemos visto en las imágenes, se han comido ovejas, ellos piden medidas, medidas preventivas que les ayuden. Sí, sí, es evidente, ¿no? Pero también me han parecido un poco muchas de las cosas que habéis puesto exageradas. Primero, el vídeo que habéis puesto de los tres lobos matando a esa oveja, está claro que eso es un montaje, la oveja está atada porque si no los lobos hubiesen arrastrado a la oveja. Es imposible que tú puedas una cámara de fototrampeo en un pastizal, porque si fuese un camino y tal, pero en un pastizal y justo vayan los lobos a matar a esa oveja. Ese vídeo está trucado, la oveja estaba pues ahí para que fuesen los lobos a por ella, igual para simplemente verificar que eran los lobos los que estaban matando a las ovejas o no, pero ese vídeo está trucado. Hablar de que nos estamos quedando sin ovejas por los lobos porque han matado 14 ovejas, hombre, habría que ver qué censo ganadero hay en Vizcaya o orejas, ¿no? Es decir, que yo creo que los titulares que se hacen muchas veces en la prensa también hay que tener mucho cuidado con ellos, ¿no? Respecto a las medidas, a lo que es el lobo, el lobo es una especie, efectivamente es una especie protegida, ahora ya no se pueden hacer batidas o las batidas que se permitan tienen que estar muy, muy, muy bien justificadas, porque si no la Unión Europea podría sancionar al Estado español por incumplir la directiva de hábitats y por lo tanto, bueno, pues efectivamente, ¿qué se puede hacer con el tema del lobo? El lobo es evidente que mata ovejas, nosotros no nos alegramos de que los lobos maten ovejas, eso es evidente, a nosotros nos encantaría que los lobos no tocasen al ganado, porque entonces el lobo estaría ya salvado, es evidente que todo lo que le pasa al lobo es porque mata ovejas, y eso es así, no lo negamos, nunca lo hemos negado, y evidentemente para los ganaderos es un handicap, es un problema más de los muchos que ya tienen, que el lobo, pues evidentemente no les favorece nada, eso es tan evidente. Andrés, de momento te he pedido medidas, no me has dicho ni una... Sí, sí, te la digo, te la digo, te la digo, te la digo. Es que quiero introducir en este debate, porque te está escuchando atentamente, Íñigo Bilbao, representante de EMBA, organización que agrupa a los baserritaras profesionales de Euskadi, supongo que no le habrá hecho ninguna gracia que digas que ese vídeo de los tres lobos comiéndose una oveja es un montaje. Íñigo, adelante, Arracha León. Bueno, no quiero entrar a ese debate, si es un montaje o no, también se dijo en su día que era montaje ese, cuando se vieron que los buitres mataban ovejas también, y el tiempo está demostrando que no es así. Pero bueno, sin entrar a ese debate, lo que sí tenemos que decir es que, bueno, parece ser que la sociedad, a través de la legislación, ha decidido proteger al lobo. El lobo es una especie que está protegida independientemente de que su población esté en crecimiento y que su área de expansión se va ampliando. Eso ocurría ya cuando se podía cazar el lobo. Ahora mismo no se puede cazar y lo que va a ocurrir es que se va a expandir mucho más. ¿Qué ocurre? Que en este caso hay una cuestión que es incompatible, que la ganadería extensiva y el lobo no son, tal y como tenemos planteado en este momento, no son compatibles. Y tendríamos que tomar medidas si es que queremos salvar lo que es la ganadería extensiva. El que está en peligro de extinción en este momento es la ganadería extensiva, bien por una cuestión de mercado de precios que las explotaciones tienen grandes dificultades, por una parte, y por otra parte, porque el lobo no solo afecta matando animales, sino que totalmente desmoraliza, destroza lo que son las ganaderías y el no poder tomar ninguna actuación, lo que te hace es al ganadero, le desmoraliza y como ha comentado, hay otro ganadero que lo va a dejar, no porque le haya matado todas las ovejas, sino porque es que no se ve futuro y en este mismo momento lo que tiene peligro de extinción, el que está en peligro de extinción, es la ganadería extensiva. Está claro, que existe un problema. Íñigo, de momento, hasta este instante, aquí lo que piden los ganaderos son soluciones. Todos estamos de acuerdo con que el lobo es una especie protegida, que no hay que darle caza. Entonces, Andrés, que te he dejado con la palabra en la boca antes, medidas, varias medidas para evitar este problema. Bien, sí, como bien ha dicho Íñigo, efectivamente la sociedad, no solo la sociedad vasca, ni la que ha metido al lobo en el catálogo vasco de especies amenazadas, ni la española que la ha metido en el listado de especies en régimen de protección especial, ni la Unión Europea que considera al lobo como una especie de interés especial, toda la sociedad europea, vamos a decirlo así, o los que mandan en la sociedad europea han decidido que el lobo es una especie fundamental para los ecosistemas y tal, y que hay que protegerlo. Efectivamente, eso supone, bueno, eso supone, no, el lobo ha supuesto siempre un problema para la ganadería, tanto extensiva como sobre todo para la extensiva, evidentemente, pero esto lleva sucediendo desde hace muchísimo tiempo, y siempre se han podido tomar medidas correctoras. Europa está poniendo, Europa lo que dice a los estados es que hay que poner medidas para la coexistencia entre los depredadores, estamos hablando en este caso del lobo, pero también tenemos osos, tenemos linces, y Europa lo que nos dice es que tenemos que coexistir con esas especies y con la ganadería extensiva, y para eso está poniendo fondos, está poniendo medidas, en la recién aprobada estrategia nacional para la protección del lobo, incluso el Estado español pone financiación para las medidas preventivas, que son las que nosotros proponemos que hay que hacer, y esas medidas preventivas efectivamente pasan seguramente por el tema de los perros, los perros mastines, la recuperar la figura del pastor, el encerrar como se ha hecho ya algunos de los años. Iñigo niega con la cabeza, Andrés, este debate da para mucho, porque hemos escuchado a los propios afectados que decían, tengo perro mastín, tengo avestruces, he hecho de todo, y no hay solución de momento. El problema está ahí, hoy queríamos darle voz en este programa, no tenemos más tiempo, pero os agradezco muchísimo que hayáis entrado aquí en Nos Echamos a la Calle. Gracias.